En la sesión de ayer la compañía Gala se dejó un 1,35 en la sesión. Algunos dirán que se debió a la noticia de la compra de Yastel, pero lo cierto es que el movimiento desde el punto de vista del análisis técnico resultó ser insignificante. De hecho, tras la subida de los primeros minutos del día de hoy, se podría decir que la corrección de ayer está ya neutralizada. Dicho esto, debo decir que el aspecto técnico de la operadora francesa no es malo. Las caídas que marcaron un solo los mínimos de agosto coinciden al TIC con los máximos del pasado mes de octubre y de marzo. Es decir, tenemos un movimiento en through-back de manual. Por otro lado, desde el pasado mes de junio, el precio se encuentra consolidando dentro de lo que parece ser una potencial formación de bandera, a priori de continuidad alcista. Resumiendo, el aspecto técnico es bueno, pese a estar desplazándose lateralmente durante los últimos meses y el impacto sobre la cotización de la compra de Yastel ha sido, desde el punto de vista técnico, nulo.